¿Sabés que estás que se ve la otra que está marrón? Mirá, mirá Lau, Lau ¡Faluca! ¡Salís del medio, Faluca! ¡Mila, tú! ¡Micaela! ¡Está filmando! ¡Soy! ¡Venme de vuelta! ¡Venme de vuelta! ¡Venme de vuelta! ¿Por qué se va a mandar el video de vos filmando? No te mando porque... ¿Y la otra porque se la vendió de vuelta? No, porque la otra no te la va a querer vender No te la va a querer comprar ¡Oh, es re lindo! ¡A mí me encanta! ¿Cuál Luca? Poquita, ahí No se guarda el agua para poner la chica No Todo exagerado, tiene angulado con mucho cuello ¡Me encanta! ¿No lo vas a vender?